Si sientas a tu perro comer en la mesa, o le pones vestido, o bien volverlo como tu hijo tiene consecuencias, tratar como humano a un perro o gato, interrumpe sus propias formas de comunicación, organización social y reglas de convivencia, limita su bienestar, indica un académico de la UNAM. ¿Le hiciste una fiesta de cumpleaños a tu gato? O si has visto como pasean a perros en una carriola, no es tan mal darle cariño a tu mascota, pero de acuerdo con un especialista de la UNAM, las personas que tienden a humanizar a sus animales de compañía terminan causándoles daño. ¿Por qué los perros inclinan la cabeza hacia un lado? Tratar como humano a un perro o gato, desdeñando sus propias formas de comunicación, organización social y reglas de convivencia, limita su bienestar al generar y es un alto grado de ansiedad, dijo Moisés Eidlou, académico de la Facultad de Medicina Veterinaria y Sobtecnia. Esa situación, agregó, se ha vuelto común, debido a que cada vez hay más personas sin hijos o familias que tienden a mitigar su soledad con animales, a los que proveen del afecto que no pueden brindar a sus posibles descendientes. Lo que ocurre es que los animales son convertidos en miembros fundamentales de la familia y se les integra actividades propias de los humanos. Esto es perjudicial para ambas partes, pues al pretender que se comporten como personas se deposita en ellos expectativas fuera de contexto, que coartan su adecuado desarrollo. Un ejemplo, apuntó, es el de un perro que está todo el tiempo con su dueño. Se crea apego excesivo. Y cuando no está, el animal puede sufrir de ansiedad por separación. Que se manifiesta con ataques de pánico que lo motivan a destruir objetos. Vocalizar, orinar y defecar dentro de la casa. Comentó Eidlou. Gracias por vernos. No olvides suscribirte. Hasta pronto.